Hola, ¿cómo están mis amigos y comunidad de Libre Pensadores? Y bienvenidos, como todos los días, a la información que a partir de hoy se llamará serie Despertando Conciencias. Bien, la historia que viene a continuación es realmente de risas. El líder ruso Vladimir Putin engañó al mundo y armó un ejército con tanques de guerra, aviones caza, vehículos transportadores de misiles y hasta hangares militares con materiales inflables para asustar a sus enemigos. ¿Por qué lo hizo? De acuerdo con varios analistas, el engaño tiene varios objetivos y uno de ellos era hacer pensar a los Estados Unidos y a la OTAN que Moscú había desplegado un gran arsenal bélico. Fuentes allegadas al Kremlin dijeron que Putin se había reunido con los altos mandos militares rusos este jueves y que no paraban de reír. Y no era para menos, amigos nuestros. Habían engañado a las fuerzas armadas del país más poderoso del mundo y a la organización internacional de defensa más grande del mundo, la OTAN. Al final de este informe, tendremos un análisis sobre otro de los actores internacionales que ha engañado y seguirá engañando a los Estados Unidos. Y un pequeño paréntesis, amigos nuestros. Si les gusta este informe, pueden compartirlo para que muchas más personas entren en este despertar de conciencias. Muchas gracias de antemano. El líder ruso utilizó una de las artimañas más inteligentes vistas en tiempos recientes al mandar a fabricar tanques, misiles, jets de guerra y hasta bases aéreas inflables para que el ejército de la OTAN obtuviera fotos satelitales del armamento falso y hacerles pensar que Rusia estaba listo para plantarse. Según el Daily Mail, la estación de televisión estatal Esvezda reportó sobre la artimaña del ejército ruso, mostrando las imágenes de tanques de guerra, jets, lanzamisiles y hasta una base aérea inflables que se armaron como estrategia ante la escalada entre Rusia, Ucrania y sus aliados y la OTAN y los Estados Unidos. Según las fuentes rusas, los tanques llenos de hielo, los aviones de combate, los sistemas de misiles y los camiones de transporte fueron exhibidos por el Ministerio de Defensa durante los ejercicios militares en los que se desplegaron estos señuelos para engañar a los drones y satélites enemigos. Y sí que lo lograron, amigos nuestros. Los informes que llegaron al Pentágono dicen que los satélites espías fotografiaron un gran arsenal bélico en territorio ruso, muy cerca de la frontera con Ucrania, lo que hizo pensar al Departamento de Defensa de los Estados Unidos en una escalada y en una real intención del Kremlin de invadir la Ucrania. Señores, el caso es que este cuento no llega hasta aquí y lo estaremos analizando en los siguientes párrafos. Según el Daily Mail, esta táctica fue utilizada por Winston Churchill, que creó una base ficticia repleta de tanques en el suroeste de Inglaterra antes del día D, para hacer creer a los nazis que los aliados estaban planeando una segunda invasión tras el desembarco de Normandía. El gobierno ruso contrató una empresa de juguetes llamada Roosevelt para que diseñara el armamento de guerra inflable, reduciendo notablemente el gasto de haber desplegado verdaderamente tales armas. Y ojo con esto, porque es aquí donde este informe se pone más interesante. Porque otro de los objetivos de Putin era calibrar la reacción de los Estados Unidos y de la OTAN, y el Kremlin informó que el gobierno norteamericano alcanzó a dar órdenes para desplazar buques de guerra hasta el Mar Negro en cercanías a la península de Crimea, actualmente ocupada por Rusia. Los tanques, la aviación y los sistemas de defensa aérea se trasladaron a la región desde Moscú para que el enemigo tuviera la oportunidad no solo de encontrar un aeródromo oculto, sino también de obtener imágenes por satélite, reportó el canal de televisión del Ministerio de Defensa ruso Esvezda. El equipo inflable es casi idéntico al original gracias al uso de materiales especiales. Los equipos inflables también fueron provistos de elementos que simulaban radiación para que el enemigo no notara el engaño, es decir, el pentágono. Según el fabricante, los señuelos pueden crearse en cuestión de minutos, y así lo declaró un vocero del ejército ruso. Los modernos satélites norteamericanos tienen la capacidad de detectar la radiación emitida por el armamento pesado real ubicado en tierra, por lo que se puede decir que el pentágono se tragó el cuento. Y créanme que cuando estuve revisando esta información, no pude evitar la risa, porque me imagino cuál sería la cara de los estrategas norteamericanos al ver semejante despliegue de poder por parte de Rusia. Un vocero del Departamento de Defensa de los Estados Unidos dijo que la cúpula militar se había preguntado a qué hora Rusia había desplazado esa gran cantidad de armas a la frontera con Ucrania. Y no es porque Rusia no tenga este arsenal, sino porque Putin quería probar que podía engañar al gobierno de los Estados Unidos. Con esto, la próxima vez que Putin desplace armamento real de guerra, el pentágono va a creer que se trata de los inflables. Amigos nuestros, aquí la pregunta es, ¿dónde tiene guardado Vladimir Putin todo este verdadero arsenal? El Kremlin reveló su táctica el mismo día que anunció que retiraría parcialmente sus tropas de la región de Crimea, un día después de que advirtiera severamente a la OTAN y a sus aliados a no cruzar la línea roja y a no entrometerse en los asuntos rusos. Rusia ha sido criticada por su gran presencia militar en la cercanía a Ucrania, después de que en el año 2014 hiciera manifiesta su intención de anexar Crimea al territorio ruso. Sin embargo, el gobierno ruso se desliga de las críticas argumentando que no es ilegal desplegar sus tropas dentro del territorio ruso, el cual es su derecho y que no viola ningún tratado internacional. Los modelos inflables están hechos para que parezcan versiones de tamaño real de los aviones de combate MiG y de los sistemas militares rusos. Ahora bien, es muy clara la posición del líder de la federación rusa con respecto al nuevo orden mundial. Putin ha criticado el estado profundo y sus intenciones de gobernar al mundo, un mundo sin fronteras dirigido por un puñado de personas, unas pocas personas. Y para Putin esto significa el derribo del sistema económico y político ruso. Por eso es la gran ofensiva de la Casa Blanca contra el Kremlin. Y uno de los argumentos es precisamente acusar a Rusia de injerencia y exigir la libertad del líder opositor Alexei Navalny. La postura antiglobalista de Putin tiene enfurecidos a los líderes mundiales. Desde el intento de derrocar a Trump del poder, utilizando el engaño de la injerencia rusa, hasta las denuncias de que Rusia interfirió con las elecciones de los Estados Unidos de 2016, los líderes de la izquierda progresista de los Estados Unidos y los globalistas europeos, se muestran en constante conflicto con Rusia. No obstante, no solo fueron falsos los cargos que inventaron al hombre de hierro relacionados con Rusia, tampoco existe evidencia de que los rusos hayan intentado interferir con las elecciones estadounidenses de 2016 que perdió Hillary Clinton. El líder ruso se ha expresado públicamente contra el matrimonio homosexual, contra la ideología de género, y al ser independiente de las asociaciones globalistas como la ONU y la Unión Europea, no tiene que seguir la agenda de fronteras abiertas que quieren imponer, es decir, aceptar cierta cuota de inmigrantes a su país, ni adherirse a la agenda del nuevo orden mundial. Quizás estas son las razones por las cuales Occidente y la administración norteamericana constantemente buscan culpar a Rusia o acusar de ser un agente ruso a cualquiera que pongan en su mira. Amigos nuestros, es necesario también analizar si China encaja dentro del plan globalista. ¿Por qué? Porque a pesar de que Xi Jinping ha expresado en los líderes globalistas su intención de trabajar dentro del nuevo esquema, la verdad es que Washington no lo cree así. El partido comunista chino y su líder Xi Jinping son tramposos, mentirosos, deshonestos y timadores. Y es por esto que el Pentágono está en la tarea de frenar el expansionismo de China en el mundo. Y esto es de lo que he venido hablando en anteriores programas sobre la intención del partido comunista chino, con su programa de la franja y la ruta. El régimen chino admitió hace unos días que utiliza la franja y la ruta para imponer sus reglas y sus estándares al mundo, lo que significa que no tienen ninguna intención de integrarse a la agenda globalista. Y por supuesto, esto es completamente inaceptable para el nuevo orden mundial. El líder del régimen comunista Xi Jinping dio su discurso en la inauguración del foro de Boao para el continente asiático este martes. En una polémica conferencia Xi Jinping admitió de frente sus planes para utilizar la iniciativa de la franja y la ruta para imponer al mundo entero la visión del régimen comunista sobre las reglas y los estándares que se deben cumplir, buscando desplazar completamente a Estados Unidos y a Europa como las principales potencias mundiales. Como es habitual en los discursos de Xi Jinping, este discurso también estuvo disfrazado con frases y palabras amigables, optimistas y hasta emotivas. Pero detrás de las amigables palabras, el dictador dejó ver una vez más sus oscuras intenciones de llevar al partido comunista al más alto nivel del poder, del poder mundial. Y esto sería en esta misma década. Y aquí quiero hacer otro pequeño paréntesis para analizar el supuesto acuerdo climático al que llegaron los Estados Unidos y China. Este acuerdo es un verdadero engaño, amigos nuestros. Beijing se comprometió a bajar sus emisiones de contaminantes a la atmósfera, promesa que estoy seguro que no van a cumplir, por una razón muy sencilla, que en un próximo programa estaremos también analizando. Por ahora centrémonos un poco más en lo dicho por el líder chino. Lo que Xi Jinping en verdad describió por debajo de todo su discurso globalista sobre la cooperación multilateral en comercio, en inversión, y una asociación más estrecha para la apertura y la inclusión, cooperación en la que supuestamente están incluidos los Estados Unidos y la Unión Europea, fue en realidad la descripción de un nuevo mundo unipolar, pero dominado por el PSC, donde se desarrollarán sin duda dictaduras autoritarias en varios países del mundo, que atentarán contra los derechos humanos y contra las libertades democráticas. Es por esto que ellos apoyan a las dictaduras de Venezuela y Cuba, además de otras en otros lugares del mundo como por ejemplo Siria, además dejó ver que la franja y la ruta es entendido como el camino que conduce a ese destino. Además él dijo, he señalado en varias ocasiones que la iniciativa de la franja y la ruta es una vía pública abierta a todos, no un camino privado propiedad de una sola parte. Todos los países interesados son bienvenidos a bordo para participar en la cooperación y compartir sus beneficios. La cooperación de la franja y la ruta persigue el desarrollo, apunta a los beneficios mutuos y transmite un mensaje de esperanza, aseguró el dictador chino. Señores, para el lector desprevenido estas palabras conseguirían engañarlo y confundirlo, pero para los de pensamiento libre de nuestra comunidad de librepensadores, este es solo un discurso más de engaño. Bien señores, dejaremos este informe hasta aquí con la seguridad de que estamos despertando conciencias en todos nuestros televidentes. Y para el cierre les dejo dos interrogantes. Uno, ¿creen ustedes que Vladimir Putin tiene su gran arsenal guardado y que exhibió tanques y aviones inflables solo para engañar a los Estados Unidos y a la OTAN? Dos, ¿estarían de acuerdo con hacer un frente común con el PSC para hacer parte de la franja y la ruta sabiendo que son ellos quienes ponen las condiciones? Envíennos por favor sus comentarios y expresennos sus opiniones sobre este programa. Como siempre, nosotros nos quedamos a la espera de todas sus respuestas. Amigos de nuestra comunidad de librepensadores, muchas gracias por su compañía. Nuestra cita es en el próximo programa.